Y sobre todo, estoy cansado de estar en casa. Quiero salir, quiero visitar sitios distintos, sitios no tan distintos. Quiero viajar, explorar, quiero saltar vallas, entrar en sitios abandonados, colarme. Quiero llegar a casa con la espalda rota por haber llevado la mochila durante todo el día. Más tarjetas llenas, más baterías vacías, más casi se me cae la cámara. Más likes, más no puedo más, más cansancio, más locuras, más sitios, más vídeos, más cosas. Más noches editando, más pegamento en mis botas, más liar amigos, más liar a mi novia, más hemos perdido el bus, más hemos perdido el tren, más países, más planes, más fotos, más planos y sobre todo quiero más aventuras.